En la cadena 0, hora 25, con Aymar Bretos. En la cadena 0, hora 25, con Aymar Bretos. En Madrid, sigues girando por toda España. De hecho, vas a estar en Barcelona en mayo y junio. ¿Cómo explicarías lo que ha pasado, lo que está pasando con la primera temporada de Prima Facia? Porque pocas veces sucede algo así con una obra. ¿Cómo lo explicarías tú? Sí, la verdad es que fue precioso. Mientras hacía la función, decía que cuando pasara la función iba a conseguir entender lo que había pasado. Ha pasado la función y sigo sin entenderlo, la verdad. Fue precioso. Estas son cosas que yo digo que pasan como una vez cada muchísimas. Que el proyecto se constela, le llamo yo. Esto me lo he inventado yo. Pero que es como que el público, la crítica, yo misma como actriz, como persona, disfruto de mis compañeros, del proceso artístico y de la respuesta del público. Y ha sido alucinante, la verdad. ¿A qué lo atribuyes? Creo que lo principal es que se dicen unas palabras que había muchas ganas de escuchar. No diré necesidad porque odio un poco esta palabra en cuanto se atribuye a la cultura, pero sí que creo que había muchas ganas de escuchar y que era importante escucharlas. Y creo que eso es lo primordial. Luego, es que no soy yo la que tiene que decir esto, pero supongo que hay un trabajo actoral grande y que la dirección de Fischer ha sido para mí muy concreta y como que abría mucho la mente del público al poner ese escenario en blanco que era como... Yo interpretaba como una propia página en blanco donde el espectador podía poner lo que quería y lo que ellos habían vivido. Algo que se decía mucho era que el público salía haciéndose muchas preguntas. No sé si tú también tienes esa sensación. Sí, sí. Yo tengo una sensación muy bonita que es que después de la función podía estar tres horas hablando con la gente que me había venido a ver sobre la propia función y luego sobre las experiencias que habían vivido estas personas que les había recordado el ver la función. O sea, como que realmente generaba un debate súper amplio. Y eso siempre es maravilloso porque yo una de las razones por las que me dedico a esto es para poder generar una conversación que amplíe un poco las conciencias y las mentes de las personas. ¿Tú crees que el arte tiene capacidad de cambiar la realidad? Sí. Yo te diría que rotundamente sí. Mira, en Prima Facchie he experimentado algo que intuía pero que no tenía tan claro que es que de repente el teatro se convierte en lo que tú quieras. A ver, explícate. Que el teatro en este caso era un parlamento. O sea, he hecho a veces obras de teatro como una que dice que se llamaba Como una perra en un descampado que hablaba del duelo perinatal y el teatro se convertía en una especie de sala de partos, en una especie de lugar donde las mujeres iban a poner, a arrojar luz sobre algo que había sido muy oscuro en sus vidas y parecía eso como una sala de terapia. Y en este caso lo que es el teatro es que se convierte cada noche en un parlamento cuando yo hago eso. Creo que el teatro tiene un poder rotundo de transformación. Creo que la cultura en general genera discurso y que los discursos generan realidad porque el lenguaje es lo que genera la realidad. Entonces sí, definitivamente yo te diría que sí. ¿Y en ti qué deja más huella? ¿El teatro, el cine? ¿Es comparable? No, no es comparable y tampoco te sabría decir qué deja más huella porque creo que no es tanto el medio sino la historia que cuentas en él. Sí, yo tengo grandes huellas de cosas audiovisuales que he rodado y grandes huellas de cosas teatrales. Es verdad que el teatro te deja una huella diferente. Es una huella diferente porque es incomparable a nada. El miedo que yo he sentido antes de estrenar Prima Fakia no lo he sentido nunca antes de ningún rodaje. Por ejemplo, con eso te respondo un poco. Y no te digo que sea mejor para mí el teatro, pero el miedo que yo he sentido haciendo esa función antes de salir no me lo ha proporcionado ningún... Y digo proporcionado como si fuera bueno, pero sí, porque no me lo ha dado ningún medio audiovisual. ¿Cómo describirías ese miedo? ¿Qué sentías? Uf, estaba aterrada. O sea, estaba aterrorizada yo. Realmente era... No sé, tenía miedo físico, miedo real. O sea, miedo... Mi cuerpo respondía como si hubiera un peligro real con sudoración, con taquicardias, con dolor de tripa... O sea, mi cuerpo sentía que yo estaba en riesgo real. Y realmente un poco lo estaba, ¿no? Porque al final... Luego, yo ahora... Porque ahora ya me veo y estoy aquí hablando contigo en presente, pero si yo recuerdo a la Vicky que estaba esa mañana antes de estrenar esa función, yo no sé qué hice para conseguir hacer eso. De verdad, me parece... Porque estaba tan aterrorizada que no sé cómo pude salir y atreverme a salir ahí. Una hora cuarenta a hablar delante de gente con todo el riesgo y con toda la vulnerabilidad que eso me supone de ser juzgada, de no lo haré bien, de, ay, Dios mío, y si esto ha sido una mala elección... Todo, todo. De repente, muy vulnerable me sentía. Están temporadas, digamos. Gana en madurez, pierde pureza. No lo sé, tengo un poco de ganas porque he estado haciendo gira, ¿eh? Yo este sábado estoy en Benicassim, o sea, yo estoy haciendo gira, entonces no he dejado de hacer la función, pero la he dejado de hacer seguido. Claro. Que eso es algo que en el canal fue muy duro para mí. Yo la semana tres no sabía cómo hacer. No sabías qué día era, ¿no? No, no, porque era como, ¿cómo voy a volver a hacer esto otra vez y otra vez? Entonces tengo ganas como de enfrentarme a eso con un poco más de tranquilidad, porque yo espero y deseo que esta segunda temporada en Madrid no me genere los mismos nervios. Nervioso estás siempre, porque cuando oyes el sonido del público entrando y estás tú ahí sola para enfrentarte a ellos, siempre genera nervios, pero yo espero que no me coloque en el mismo nivel de vulnerabilidad y que lo pueda disfrutar un poco más. ¿Cómo son los diez minutos previos al inicio de cada función? ¿De una función como de las de ahora o del estreno? Bueno, de las de ahora, pues yo antes justo de la función lo que hago es que estiro, hago como, es que no acaba de ser yoga, pero son como unos estiramientos parecidos a eso. Y luego, diez minutos antes, lo único que hago es andar, moverme. O sea, si tú pudieras ver, si se levantara la escenografía y me vieras a mí detrás, soy yo andando de un lado para otro. Por la parte trasera. Por la parte trasera, andando. No paro de andar. Y Carlos, mi regidor, me dice, pero Vicky, que quedan diez minutos. Y yo, ya, 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 pero yo no puedo parar. No puedo, porque si no me consumen los nervios. No puedo. Yo ando y repito la primera escena constantemente todo el rato, porque tengo miedo que se me olvide. La primera. Es que la primera es muy rápida y tuve un blanco una vez, ¿sabes? En un bolo con esta escena. ¿Cómo lo salvaste? ¡Ay, Dios mío, fue horroroso! Pues nada, yo vi que entraba en bucle, porque esa escena es un bucle, o sea, es el abogado y tal, y no sabía salir. Entonces, intenté retomarme, fui una página atrás para ver si volviendo a repetir me venía y empecé, como ya os he dicho, y volví a decir todo lo que tenía y vi que no sabía reenganchar y que había un momento donde había blanco. Entonces, volví para atrás, vi que no podía y me salté la escena. ¿Entera? Sí, me salté la escena entera. Es el gran terror, el blanco. Pues mira, yo nunca había tenido un blanco y le tenía terror. ¿Y ahora que lo he tenido? Bueno, pues es que nadie se dio cuenta. Entonces, no, no, me ha hecho darme cuenta como que no es tan importante, que en realidad el texto es como el último resquicio del control que tú tienes en un escenario, porque es lo único que controlas. Tú te puedes, puedes generarte la ilusión de que controlas muchas más cosas, pero en realidad no, y menos si trabajas de la manera que me gusta trabajar a mí, que es salir ahí a ser honesta con lo que te está pasando ese día y a intentar no forzar ir más allá o no juzgar dónde te quedas ese día. Entonces, el único control que tengo es agarrarme al texto y si eso se me va, yo pensaba, madre mía, y en realidad ya sé lo que tengo que contar. O sea, creo que el mensaje que lo sé y que a muy malas y a última de decir, madre mía, es que realmente no sé seguir, digo, disculpe en un momento, salgo, lo miro y vuelvo a entrar. O sea, como que me he dicho que tranqui con eso. ¿Qué quieres decir, ser honesta, con lo que te está pasando ese día? O sea, lo que le está sucediendo a Vicky en un día de función puede afectar al contenido de la función? Afecta totalmente. Hay días, te voy a poner el ejemplo más tonto, pero que pueda entender todo el mundo. Tú te puedes levantar ese día con una gripe o te puedes levantar ese día con un dolor de regla. Eso ya es como lo más básico que te digo de que sea algo físico, pero luego emocionalmente evidentemente tengo una vida y me ocurren unas cosas y hay días que estás más contento y días que lo estás menos y eso me cambia la energía. No cambia la función, pero sí que me cambia la energía. En concreto, cuando te hablo de ser más honesta, te hablaba más de que hay días que el arco de la función lo transito desde lugares distintos. Por ejemplo, yo hay días que en la escena, y ya lo digo porque ya todo el mundo lo sabe, antes me daba en la escena de la violación, hay días que estoy más asustada, otros días menos, otros días me da por llorar, otros días me da por enfadarme, otros días me da por bloquearme y quedarme fría. Y lo que te digo con ser honesta es que intento no ir a buscar lo que conseguí hacer ayer. O sea, si el día anterior, ese día, yo rompí a llorar y como los actores somos así, un poco narcisistas y un poco gólatras, en general, de yo he disfrutado mucho porque he llorado y entonces parece que he transitado eso al máximo, en realidad es mentira porque no eres tú quien tiene que llorar, es el espectador, la cosa no va de ti. Y hay días que tú quieres ponerte a recuperar o a repetir lo que hiciste el día anterior y es un error porque estás mintiendo al espectador. Entonces, cuando te hablo de ser honesta, no es tanto con lo que me ha pasado en mi día a día, que por supuesto afecta, sino en ser honesta con lo que me está pasando en ese momento sobre el escenario y en confiar que entiendo perfectamente el personaje, que lo tengo muy hablado con el director y que precisamente a una víctima de agresión sexual le pasa todo. Llora, se queda en blanco, se queda congelada, se bloquea, se disocia y todo eso es válido y eso también fue un trabajo que hice con el director de no mentir, de no mentir porque es cuando yo más salgo de una función, cuando como espectadora veo a alguien intentando forzar una emoción es cuando yo más me voy. ¿Y esos caminos experimentales sobre un mismo texto los diseñas o los incorporas en el momento? Los incorporo en el momento y luego es como, es un poco como un videojuego en primera persona porque tú vas haciendo todo el rato lo mismo pero de repente es como si adquirieras trucos, de repente un día esa escena por lo que sea me sale más fría y estoy más fría y de repente salgo y el director por ejemplo ese día ha visto la obra y me dice ¡buah! la escena esta ha quedado genial y yo digo ¿cómo? pero si yo no he notado nada y para mí estaba completamente fuera y de repente dices ¡vale! o sea, así también funciona y es como que adquieres una nueva capacidad ¿no? como si fuera un nuevo poder de decir ahora si esta escena está llegando y este día estoy más así siento que también puedo tirar por aquí es como abrir el campo para mí una de las peores cosas que te puede pasar en escena más que el blanco fíjate lo que te digo es no entrar en en la montaña rusa o sea, no ver la montaña rusa desde fuera pero no poder entrar ¿pero qué le lleva a una actriz a no entrar en determinada función? mira, por ejemplo puede ser observarte a ti desde fuera estar juzgándote estar viéndote desde fuera estar pensando que lo estás haciendo mal estar pensando en qué está pensando la gente de lo que estás haciendo esto lo hablé el otro día que he estado grabando una película con Carmen Machi a la que admiro profundamente y Carmen y yo hablábamos de esto y yo le decía le hice esta pregunta digo ¿pero por qué a veces no se entra Carmen? y ella tampoco me lo sabía decir me decía yo tampoco lo sé pero realmente es alucinante es como te estás viendo desde fuera y dices mierda esto está siendo eterno estoy aburriendo madre mía empiezas a pensar la compra que tengo que comprar hoy cómo voy a hablar con este amigo que le tengo que contar esto o sea empiezas a pensar en mil cosas y de repente en un momento no te das cuenta de por qué pero ya no piensas más en nada y ahí es cuando yo conecto con algo que digo ah por esto me dedico a esto ¿qué sientes cuando escuchas la actriz del momento? no eso a mí me da un apuro porque siempre lo digo pero por falsa modestia no porque el momento se acaba a mí no me gusta ser la actriz del momento porque en un día se acabará no la actriz del momento es algo que no no me gusta creo que a lo mejor la gente también se confunde que no es tanto la actriz del momento porque hay un montón de actrices y actores haciendo trabajos realmente maravillosos a día de hoy creo que también es como el personaje del momento o la obra del momento que esto sí que ocurre pero no es solo responsabilidad mía bueno pero el fenómeno Vicky Luengo trasciende claramente a un personaje o un papel concreto pues te lo agradezco no lo vives así ahora sabes que pasa ahora es muy bonito por ejemplo con Prima Faki me ha ocurrido una cosa muy bonita que es el otro día me lo dijo un periodista y pensé jo que bonito es porque me dijo hubo un momento donde todo el mundo me decía la de antidisturbios la de antidisturbios la de antidisturbios y luego es que es muy bonito yo siempre estaré agradecida y soy feliz de haber hecho esa serie pero de repente con Prima Faki ha ocurrido algo que es como que se ha generado una cosa donde la gente me dice eres la de Prima Faki y digo ah guau o sea como que ha ocurrido algo bonito donde donde quizá en mi corta carrera hay un proyecto también como muy identificativo y muy troncal que creo que dentro de 10 años voy a seguir acordándome y eso es muy guay este es el punto si creo que con Prima Faki hay algo de de haber hecho algo que sé que dentro de 30 años me voy a acordar me voy a acordar de todo de lo que he hecho obviamente no me voy a olvidar pero sé que Prima Faki va a ser va a ser algo que no me voy a olvidar nunca y que va a ser especialmente importante para mí más allá del propio desempeño de una actriz ¿qué es lo más importante de todo lo que le rodea para que una interpretación luzca bien? no sé la iluminación el texto la dirección ¿qué es? a ver te tengo que decir que todo porque es verdad que la interpretación de un actor o una actriz depende de todo el equipo en cine es mega obvio porque depende de por ejemplo el montaje muchísimo depende de es que todo todo afecta en tu interpretación y todo puede mejorarla o empeorarla todo pero si tuviera que hacerte un nórdago y decirte una sola cosa yo te diría que el guión o el texto yo creo que la mayor parte del éxito de una interpretación y es un nórdago bastante órdago porque evidentemente la dirección pero te diría que si tú me pudieras si tú ahora me dices Vicky tienes que elegir una sola cosa que siempre sea excelente en todos los proyectos que te lleguen yo elegiría un excelente guión ¿cuánto tiene una actriz que toda la obra pesa sobre ella como puede ser tú en Primafaki de directora también más allá de que la obra tenga su propio director pero hasta qué punto tú también eres directora pues nunca me lo había planteado esto yo creo que no sabría decir de directora no te sabría decir pero de creadora te diría que muchísimo porque al final en el caso de un monólogo soy yo un poco la que dirijo la emocionalidad de la función más allá de que evidentemente Juan Carlos Fischer me ha marcado un montón de cosas tenemos pactos con un montón de cosas incluso a nivel emocional de aquí no quiero que te rompas aquí pero yo diría que en un monólogo la creación está casi al 50% con el director para la actriz o el actor que lo interpreta y si en un monólogo así hay una divergencia de criterio respecto al director imposible imposible yo no lo hubiera podido hacer o sea yo he tenido la gran suerte de que Juan Carlos es un amor de que Juan Carlos tiene el mismo criterio a la hora de o sea teatralmente hablando que yo le gusta el mismo tipo de teatro nos gustan los mismos tipos de interpretación le gusta el mismo tipo de escenografía todo igual porque si no si a mí me pones a hacer este monólogo con un director o directora que yo diga wow es que no la admiro nada o no me fío no hubiera podido podemos decir que el arte o el tipo de arte que más te gusta es el que es un reflejo de un mundo real más allá de el que es una ventana a mundos distintos disfruto los dos tipos de arte pero a nivel interpretativo las o sea como espectadora para ir al cine disfruto todo tipo de arte pero de todo de todo casi todo hay cosas que no me gustan o sea no me gustan nada las por ejemplo no tengo mucha 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 afición a ver cine de acción por ejemplo es algo que pero no porque no me parezca bueno sino porque no no entro es que no no está hecho para ti no está hecho para mí sí pero como espectadora llego a ver muchísimas cosas que no tienen por qué responder a una a una realidad cotidiana y me gusta verlas pero las interpretaciones que yo en mi vida he hecho wow son siempre interpretaciones que que tengo que poder acercar a mi realidad cotidiana y que me las que me las crea ¿a cuánta gente has tenido que decirle cuando te ha hecho una crítica y medio medio de algo tuyo decirle bueno es que igual no estaba hecho para ti esa expresión que acabamos de utilizar sí lo he tenido que hacer bastante yo he hecho incluso proyectos que no estaban hechos ni para mí misma te quiero decir ¿cómo se gestiona eso? bueno pues lo gestionas porque al final esto es un trabajo y tienes que comer y cuando puedes elegir pues está muy bien y es un privilegio pero cuando no puedes elegir tienes que trabajar en cosas que seguramente no te gusten tanto y luego incluso a veces puedes elegir y te equivocas y te metes en un proyecto que tú creías que iba a ser A y es B y en ese en esa en esa especie de de decepción que siento tengo que encontrar la manera de trabajar bien y de que me guste pero luego evidentemente pues si hay amigos o tal que me dicen voy a ver esto tuyo ¿no? y yo les tengo a veces les digo creo que a lo mejor no te va a gustar mucho pero no tiene pero bueno pero es que pasa a veces es que pasa de todo ¿cómo estás gestionando el éxito? el éxito a tu nivel quiere decir es importante pues no lo sé la verdad es que no no estoy haciendo como como algo concreto mira lo que más me está pasando o sea lo que más me está costando de gestionar por contestarte algo realmente interesante y no hablar de algo tan genérico lo que más me está costando de gestionar es encontrar tiempo para descansar porque cuando por ejemplo haces prima facie y va tan bien y estás tan contento y a la vez tan agradecido de todo lo que está pasando y te sientes afortunado porque no pasa nunca y le pasa muy poca gente que una obra de teatro tenga este 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 recibimiento y tal entonces tienes pues yo quiero ir a todo yo quiero ir a todas las entrevistas yo quiero hablar de prima facie en todos lados porque quiero que la gente la vea porque estoy orgullosa de lo que hemos hecho pero entonces de repente ves que a lo mejor en cinco meses no he tenido dos días para estar en mi casa y parar porque los fines de semana me voy de bolo y entre semana y entonces ahí ahí es lo que más me está costando de de aún no sé cómo hacer para encontrar mi espacio de descanso dentro de todo lo bonito que ocurre más allá de eso todo lo demás estoy muy agradecida estoy muy feliz y estoy creo que igual que siempre haciendo las mismas cosas pero más cansada la verdad es lo que te diría como que estoy más cansada cómo definirías esa felicidad de la que me hablabas qué hay detrás de esa felicidad o cómo le pones palabras mira tengo una parte de asombro o sea esta felicidad tiene mucho de asombro porque intento hacer un ejercicio que a veces se me ha olvidado hacer y no me he gustado en esos momentos de mi vida intento hacer un ejercicio que es recordar a la victoria que tenía 15 años y se quería dedicar a esto y es que esto justo lo hablé antes de ayer con mi representante de París que vino ha venido aquí unos días y le dije es importante dar las gracias y estar agradecido con las cosas que te ocurren porque a veces me da mucha manía que los humanos nos acostumbramos muy rápido a todo a lo bueno y a lo malo también pero te acostumbras muy rápido también a lo bueno y te crees que esto ha sido siempre así y no me parece sabes creo que es bonito como como darte la vuelta y todo el rato agradecer que te esté pasando en presente porque porque además este trabajo es así que un día se acaba y se va y desciende y estará bien también y formará parte del camino entonces esta felicidad la estoy viviendo con asombro con gratitud y a veces con cierto temor también porque cuando uno llega a lugares donde quería llegar luego tienes miedo de perder eso y entonces te preguntas que es mejor observarlo y decir ojalá me pase o que te pase y decir ojalá no se vaya ¿no? porque y nada entonces tú tienes un miedo real a que se vaya sí como todo ser humano y yo pienso que como tú has dicho que me he reído un poco pero en realidad lo pienso de verdad esto de actriz del momento tal pienso que son modas por desgracia y que yo lo que tengo es la esperanza de que de que yo he trabajado toda la vida y de que voy a poder seguir trabajando y no no si o sea no estoy aquí usando una falsa modestia y no creo que se me vaya a terminar el trabajo y que de repente nunca más nadie me vaya a llamar pero sí que puede pasar que yo durante una época tenga proyectos que no sean tan bonitos y eso no depende de mí ni de mi cualidad como actriz ¿sabes? hay una parte que es suerte ¿quién te sigue llamando Victoria? me llama Victoria todo el mundo si es que yo me debería llamar Victoria yo quiero cambiar mi nombre de verdad te lo digo esto es en serio lo que pasa es que no veo el momento de hacerlo porque mucha gente te dice no porque ahora la gente ya te conoce por Vicky Luengo tal pero es que en realidad mi nombre es Victoria Luengo y además es un nombre precioso es precioso porque además Luengo del latín viene de lungo que es largo entonces es Victoria larga es como el significado de mi nombre es muy bonito y yo me llamé Vicky porque cuando hice la primera obra con 14 años me dijeron Victoria y yo Victoria me parecía un nombre como de señora y yo con 14 años dije yo Victoria no Vicky Vicky entonces me empecé a poner así pero en realidad mi madre me llama Victoria mi hermano me llama Victoria mis amigos de la infancia me llaman Victoria y muchos de mis amigos de ahora me llaman Victoria o sea como que creo que poco a poco Vicky será algo que irá desapareciendo de mi vida no sé cuándo lo voy a hacer no sé cuándo va a ser el primer proyecto y yo voy a firmar como Victoria pero lo voy a hacer porque al final digo lo importante es como yo me llame a mí misma luego si tú me quieres seguir llamando Vicky a mí no me importa ¿sabes? no quiero que la gente me deje de llamar Vicky quiero yo auto llamarme Victoria ¿sabes? terminamos Victoria Luengo gracias gracias buenas noches muchas gracias a ti canto Victoria al verte a ti que nunca cambies que seas feliz canto Victoria al verte a ti que nunca cambies que seas feliz en la cadena ser hora 25 con Aymar Bretos no sé no sé ni 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 no que no ni ni